¿Vas a ir a llenarle el tubo de leche? No dale huevada Bomba prendisje, ¿dónde dijiste que nunca más prenderías? Me prendió porque el tío Chuntala me dijo que prenda hoy día Porque es el último día de la mayor Y prendió en trobo y aparte que la gente también me ha dicho Solamente es un día, no más malo Porque ya me desmantieron de Tiwich Y ahora te he dicho que vas a hacer ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a transmitir en Tiwich o nada? Puta, no sé O vas a buscar una forma para que te transmitas ahí sin que te caen Estoy pensando en sacar una Sacar, pedirle cuánto nos puede vender Para transmitir, ¿no? El torneo Ah, escucha Sin que no joda Porque creo que 4D tiene la real más Depende, si el horario nos conviene Ya sale tu canal de Twitch, bomba, vamonos Con toda la gente Venía a cama, bomba, venía a cama todo Ya sé, ya sé Pero me refiero para... No, está hablando del otro torneo Ah, porque el Ti es free para todo, weón O lo vas a ver como Tío Pío Puede ser que lo vea como... El Ti sí es free, ¿te aseguró? No te banea, weón, ¿te aseguró? Ah, sí, sí me la corto Dice que tiene que hacer bug de papita y ser como un Dota Radio Por eso, P Radio, vamos a hacer Vamos a ver 15 minutos Mientras vemos el futuro Eso es lo que vamos a hacer Porque yo estaba pensando en reunir con la gente Por ejemplo, la gente Y darle, pagar, ¿no? Plata todos juntos Reunir No sé, ponle 5.000 cocos Y darle, ¿no? Escuché que quieren robar derechos de mi Ti ahí, creo No, si Ti ahí grabe, soy payaso 4D va a mandar full correo, si era No, el Ti, ya ¿Qué vas a decir? Que el Ti ahí me gratis Tal vez está diciendo Todos, kick, throw Bomba lo cagas ahí No, pues ya, firme, firme, flat ¿Qué o no? Tú sabes que el Ti ahí es gratis para todos Puey, en realidad no me acuerdo El Ti ahí me tiene muy bien Ah, pero sí sabes que la Riyad Es mucho más pendejo, ¿no? Porque Literalmente nadie quiere hacer la Riyad Ya que no se permite casa de apuestas Y basta con que vean un solo stream robando Que ofician casa de apuestas Y te bajan puta Pero no pongo casa de apuestas Hermano, no pongo casa de apuestas Ya está Pues si todos tus streams son de casa de apuestas Yo quito que mi casa de apuestas Si quiero ver el DOT, hermano Yo he puesto aparte, ¿no? Si me vaciló, ¿o no? Ah, cha, cha Que el código ese Chúntala ya El código lo puede poner la gente En el chat si quieren Pero no su vaciló Ok, ahora que la Riyad No permite ir a casa de apuestas No Ustedes también se van a ir a la mierda entonces Porque ustedes no pueden Tienen que poner, ¿no? Ustedes tienen su opuesto Creo que no queremos hacerlo, en realidad Por eso mismo ¿Y quién va a chapar? Pues el SB, tal vez No, el año pasado lo hizo Biseslav Ah, chucha Pero por ejemplo Por ejemplo ¿Tú crees que Mira, tuya Tú no, yo no sé qué Ponle una opinión tuya Ok Supongamos otra mayor Que, por ejemplo La mayor es sensible Para nosotros los streamers Es en la noche, ¿no? Como ahorita Plan de nueve Hasta la madrugada Es piola Ponlo menos, ya A partir de la mediodía Es en la hora Si hay un tornado Igual que esta mierda Y tú crees que si la gente se junta Y hace un pozo Pongamos, no sé Seis streamers En diferentes plataformas Y dan plata a cada uno Y junten un monto Y le dicen Oh, quiero ver Y que me joda, ¿no? Hacer un pacto Por una cierta cantidad de dinero ¿Tú crees que igual se cierre? Sb o 4D O sea Honestamente a nosotros Nos daría un poco igual Incluso Zapa No me va a tomar Streamer sin delay Nos da igual Pero A veces eso Va de la mano Con Más arriba, pues Por ejemplo Si Valve dice No, no quiero eso Es como Ah, estamos jodidos Porque igual eso pasa, ¿no? Por ejemplo Si no me equivoco Con los rusos Pero los rusos Le dan a todos, pe Los rusos Le dan a todos Por eso yo te pregunto Por eso para que no haya Para que hay un beneficio Supongo que para ustedes O lo que sea Hay que haber algo Pero no Supongo O sea, si lo hemos considerado Pero Ahorita Pues No hemos tenido nada Hemos tenido la Dream League La Dream League era otro Pero los que no lo siguen Ni lo debatimos Porque eso iba de la mano Con SL En el TI Supongo que se puede hacer eso Pero tampoco sé si se puede vender El TI de esa manera Porque el TI funciona distinto El TI es distinto Yo que sepa O sea, pero el TI Lo que tengo entendido Es que tú puedes ver el TI Desde el Dota TV Y no va a haber delay ¿Entiendes? O sea, no tendría sentido Para retromitir un stream Normal, papi ¿Todo los derechos? La huevada es Para las otras meyeres 50 soles Y un Ron Cartag Era todo malo Los derechos La huevada sería eso Porque la firma Porque por ejemplo SB lo criticaba 4D Por lo que habían hecho Por Lemach En ustedes ¿No me lo criticaron? Sí Se metieron leña al fuego Yo me acuerdo Yo ahora ya han hecho Lo mismo O sea, nosotros en realidad Como sabemos que es una guerra perdida Ya la dejamos de hacer subida O sea, ¿sabes qué? Para mí ¿Sabes qué sería? O sea, para mí Llevar una guerra limpia Sería que ustedes O ustedes Como por ejemplo Si quieren ver Ya vean de mi huevada Pero pongan mis cosas Quiten sus streams Quiten sus streams de mierda Y pongan mil líneas de mi stream En su chat fijado ¿No? Y eso Básicamente Ustedes se llevan casi Toda la gente Y toda esa mierda Y nosotros nos dejan Chambear tranquilos Yo creo que no habría problema O sea Por ejemplo Yo Si nosotros vemos streams ¿Sí o no? Ya Supongamos Ya Supongamos Nosotros no queremos O sea El stream Ni el audio Ni nada más que nada Más que nada ver el dotapiola Con el audio bajito O sea Poner todas sus marcas Ustedes ¿No? Quitar todas nuestras marcas Y poner tu stream Como En el chat ¿No? Eso es lo que ha pasado Claro Eso es dar un feed O sea Nosotros le damos un feed Limpio del Dota sin delay Y ustedes si streamean Claro Eso sí ha pasado antes Lo hacíamos con partners De rivalry Si no me equivoco Sí Sí solamente hacíamos rival Pero sería peor Hacerlo para todos ¿No? Bombatao dice A que hora bajan Donde la pichu ¿Sí? Y ya es cosa que O se benefician ustedes Y nosotros Nosotros también Y nadie jode ¿No? Nadie te ha perjudicado Y ustedes ganarían Números también ¿No? Porque O sea Aprendamos o no aprendamos Nosotros vamos a tener La imagen igual ¿No? O sea Cualquier exceso de plata Es bueno Con tal que no se robe El stream producción Está bien Porque ustedes solo tendrían El feed No tendrían por ejemplo Las cámaras de los players Claro Y nada Solamente este Pero claro Se puede debatir Por la equipa mayor Del año que viene Ah Ah El himbe O ya ganó el equino Oye Liquid va a la final Y va a perder En contra de gaming No sé por qué Estamos viendo esto Ya sabemos el pronóstico Más ahorita lo voy a postar Tienes 10.000 K en esto No hay manera De que pierda mano Vos vas a ir a llenarle El tubo de leche No le huevas No le huevas No le huevas Oye la final Oye la final Oye la final Oye la final Claro Sí Oye la final Dice Es una guerra perdida Así que se unió Al bando contrario ¿Tú crees que Gladiator gana de nuevo? ¿Cómo Gladiator? Puta Gladiator es fuerte Pero el link Está que ganan todas las mayors Ese huevón Pero el link El link Está fuerte Eso ahora Ya le toca Ya Es que hay que ver el draft Man Hay que ver el draft Man Todo está en el draft Mano amigo Link ¿Sabes cuánto le he metido? Le he metido 2000 soles De locas Son Sin pie de atahuase Me rebano las bolas Y apago